Muy buenos días. Bienvenido a Monizanaria. Hoy estamos con los pajaritos, sí, en el barranco de Maspalomas. El calor es agradable. Son las 9 menos cuarto, tenemos ya 25 grados. Las temperaturas subirán hoy a 28, 29 y la temperatura del Atlántico sigue a 22 grados. El viento está flojo a moderado y el oleaje que tenemos en las playas está débil. El índice de sol alto, como todos los días en esta época del año. Y tuvimos la marea alta hoy a las 6 y 27 minutos. La baja a las 0 horas y 12 minutos. La siguiente alta la vamos a tener a las 18, 39 y la siguiente baja a las 12, 17. Así que otra vez perfecto el día. La playa bastante grande porque está la marea baja. Pues nada, aquí los camellos. Quien le gusta hacer una excursión en camellos por las dunas. Nuestro barranco. Las montañas. Y que les digo, vengan a pasar unos días aquí en nuestra preciosa isla de Gran Canaria. Con esta imagen me despido y digo gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias.